...esta investigación. Muchas gracias, Marcelo, por este informe. Buenos días. Buenos días. Primero fue Facebook, luego Twitter y ahora Instagram. Es la red social que ya tiene a sus reinas. Una aplicación donde solo se suben fotos que en poco tiempo ha logrado posicionar y dar fama a varias personas en Chile y el mundo. Quedó loco el amigo. Claro, sí, vio en vivo y en directo a Jen Selder. ¿Le suena? Lo más probable es que no. Esta chiquilla, le cuento, se volvió súper popular por fotografiar la parte más perfecta de su cuerpo, tanto que hoy la llaman la reina de Instagram. Tiene casi 3 millones de seguidores en la aplicación que sirve para subir fotos de manera súper simple. Una soberana de las redes sociales cuyo éxito le dio el pasaje para incluso aparecer en una de las revistas más importantes del mundo, Vanity Fair. En Chile, la cantante Denise Rosenthal es la famosa que más la rompe en Instagram. Tiene más de 90 mil seguidores. Dice, ni ella se lo cree. Y estoy muy agradecida de verdad por todo el cariño que me ha entregado la gente y creo que, no sé, no existe mucho clave, sino que ser uno misma y mostrar cosas entretenidas que a la gente le gusta, generar contenido. Fotos de su ropa, de sus paseos, de su pololo o de un día cualquiera. Da lo mismo lo que suba. Todo genera comentarios y más y más seguidores. Instagram lo abrí porque es divertido, es entretenido también. Uno puede seguir a quien quiera, entonces es muy interesante también. Aplicación que también ha cautivado a Mariana Alcalde y a su vez a un sinfín de seguidores con sus imágenes. No, no cuesta mucho sacarse una buena foto. Mira, hay gente que es como insegura, que puede ser preciosa, pero como que se mira y, ay, salgo mal. Sí, creo que tiene que ver con que sea una foto entretenida y que como que puedas transmitir lo que estás viviendo en el momento. Como ahora, así, tú estás ahí todo preocupado. Sí. Pero salimos súper bonitos, ¿viste? Estás te la mando después, ¿ya? Como diseñadora dice, la clave ha sido subir fotos de sus creaciones y, claro, una que otra imagen coquetona. A la gente le gusta mi estilo, como de mi ropa, y de repente subo mis colecciones, que también le gusta, o de repente la típica foto en bikini, y ahí están todos los niños ahí más curiosos, también se meten. Yo creo que tiene que ver con eso, y trato de que como la estética de las fotos sean bonitas. Aplicación que ya validó a esta norteamericana y que prácticamente ya la ha convertido en una celebrity, si hasta ya sabido de la parte bonita y fea de la fama. Una muestra más del poder que las redes sociales tienen hoy en día, unas donde, por lo menos en Estados Unidos, esta curvilínea chica se convirtió en reina. Expectación ha provocado el hallazgo de dos objetos que podrían estar relacionados con el vuelo de la aerolínea Malasia Air.